El regreso de Jessica Jones es inminente. La super heroína de Marvel y Netflix vuelve este jueves 8 de marzo con su segunda temporada, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Para celebrar una fecha tan señalada, la plataforma ha lanzado una colección de 13 pósters diseñados por 13 mujeres artistas de todo el mundo. Los carteles de arte estilo cómic buscan captar el espíritu y la esencia de cada uno de los nuevos episodios, los cuales han sido dirigidos exclusivamente por mujeres. Además de los pósters, la plataforma ha revelado los títulos de los capítulos. Según la sinopsis oficial de la segunda temporada, Jessica Jones está reconstruyendo su vida después de haber eliminado a su peor enemigo, Kilgrave. La ciudad ahora la conoce como una asesina con superpoderes, pero un nuevo caso hará que Jessica deba enfrentarse a sí misma y tenga que remover historias del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!